Conducir a exceso de velocidad no te hace temerario, conducir con ruido, con escándalo de música no te hace galán, tampoco es un afrodisiaco para nadie. Pasarte los saltos no te hace abusado ni inteligente, te hace un irresponsable. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Si tú eres ciclista como yo en Ciudad de México, este video va a ser de gran utilidad porque hoy vamos a hablar acerca de este tema. Cada vez hay más accidentes en Ciudad de México con base en el tránsito, flujo de personas, de motociclistas y de ciclistas. ¿Y sabes la mayoría de ellos por qué ocurre? Uno, por imprudencia y dos, por el desconocimiento del reglamento de tránsito. Así es que este video le va a servir no nada más para abogados, es un video un poco diferente. También va a servir para todo aquel que circule en Ciudad de México. La bicicleta es mi medio favorito de transporte junto con el transporte público. Por eso decidí hacer este video precisamente como una guía útil para ti. Primero que nada voy a hacerte la recomendación de que si no sabes conducir o no sabes andar en un vehículo no motorizado, mejor te abstengas. Saber conducir no es tener licencia, tampoco es andar a exceso de velocidad, pasarte los saltos, quererte hacer ver listo cuando haces alguna cosa de este tipo. Tampoco es traer música a todo volumen, eso no te hace galán ni tampoco te hace más popular o alguna cuestión así, te hace imprudente. Y para conocer este tema vamos a hablar de los tipos de vías en primer lugar. Las más importantes son, primero, las vías primarias. La vía primaria es un espacio físico que tiene como función facilitar el tránsito vehicular continuo o a través de semáforos. Un ejemplo de vía primaria es revolución, patriotismo o los ejes viales. La vía secundaria, por su lado, es la vialidad, es el espacio físico que permite el acceso a predios y el flujo de vehículos, el tránsito de los mismos, pero no continuo. Un ejemplo de vía secundaria es muy sencillo, cualquier calle de tu colonia. Por ejemplo, la calle de Varsovia, la calle de Monte Atos, etc. Cualquier tipo de calle de este tipo. Las vías de acceso controlado, por otro lado, son las vías primarias, es la especie de la vía primaria que puede tener paso a desnivel, carriles centrales, laterales y hay puntos de aceleración y desaceleración en puntos determinados. Un ejemplo de vía de acceso controlado es viaducto o periférico. Ahora que sabes los tipos de vías en general, te voy a decir qué es un vehículo no motorizado, dónde se encuentran las bicicletas. Y es precisamente un artefacto que funciona con base en pedales y ruedas que son de propulsión humana. Todo mundo conoce una bicicleta y el ciclista, obvio, es el que conduce dicho vehículo no motorizado. Ciclista también es el que utiliza bicicletas eléctricas hasta 25 kilómetros por hora. De ahí en adelante ya es otra clasificación. Y ya en este sector están las vías ciclistas. Una vía ciclista es un espacio exclusivo o prioritario para vehículos no motorizados como las bicicletas. Tenemos el carril compartido ciclista. Es un carril normal en donde debe el ciclista ir por el lado derecho y coexiste con vehículos de otro tipo como los motorizados, vehículos, camiones, autobuses, etc. Por otro lado tenemos el ciclocarril. Este carril es para circulación ciclista evidentemente y está dibujado en el pavimento. Por ejemplo, en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, este tipo de carril existe porque no tiene topes, por ejemplo, las llamadas quesadillas, pero sí está dibujado el ciclocarril. Por otro lado tenemos la ciclovía, que es el más conocido por todos yo creo. La ciclovía es aquel carril exclusivo para bicicletas que tú ves del lado derecho separado por topes amarillos casi siempre. Por otro lado tenemos el carril compartido de transporte público con vehículos no motorizados. Es aquel en donde pasa por ejemplo el trollebus, pero también las bicicletas como Félix Cuevas y Extremadura. Cabe resaltar que en esta no pueden circular otro tipo de vehículos. Por ejemplo, si tú vas sobre Félix Cuevas y ves que hay un logotipo en el piso de autobús y bicicleta, por ahí no pueden circular los automóviles, solamente ciclistas y transporte público. Ahora vamos a pasar al tema de los deberes de los ciclistas y se llaman deberes porque no son obligaciones. Desgraciadamente nuestro reglamento en Ciudad de México no establece sanciones jurídicas para los ciclistas, solamente amonestaciones verbales por policías facultados para infraccionar. Eso significa que son deberes y no obligaciones jurídicas. Algunos ejemplos de deberes son respetar las señales de tránsito, dar preferencia a peatones, anticipar vueltas y cambios de carril con las manos, por supuesto respetar el sentido de la vía, ser ciclista no implica que puedes ir de salmón para todos lados, rebasar por la izquierda y el auto debe dejar metro y medio de distancia entre el rebase del vehículo y la bicicleta, conservar la distancia entre otros vehículos no motorizados y motorizados, es decir, no puedes andar pegado siempre. Y también tienes el deber como ciclista de priorizar vehículos de emergencia, si viene un bombero, una patrulla, una ambulancia te tienes que hacer a un lado, inclusive puedes bajarte de la bicicleta, subirte a la banqueta, pero bajándote de la bici y permitir el paso de estos vehículos o de otros para que permitan el paso de la ambulancia, por ejemplo. Otro deber es importante señalar que cuando hay infraestructura ciclista, preferentemente, no obligatorio, pero preferentemente el ciclista debe utilizarla. Pregunta, ¿puede utilizar un ciclista el carril de automóviles cuando hay vía ciclista? La respuesta es que sí lo puede utilizar, pero preferentemente la vía ciclista por su seguridad, pero no quiere decir que tenga prohibido utilizar el carril de automóviles. Es más, cuando no hay infraestructura ciclista, el ciclista puede utilizar un carril completo de automóviles. Y es que en realidad no hay carriles de automóviles, en realidad los carriles son para todos los vehículos, nada más que con distintas reglas de aplicación. Ahora ahí te van algunos derechos que tienen los ciclistas. Primero que nada, la pregunta de si pueden pasarse los altos los ciclistas en Ciudad de México con base en su reglamento de tránsito, la respuesta es que sí con los siguientes requisitos. Primero que sea en vía secundaria. Ya sabemos lo que son los tipos de vías, por eso empecé el video de esta manera. Número 2. Disminuir la velocidad. Número 3. Volteando a ambos lados. Número 4. Verificar que no vengan vehículos y tampoco peatones. Cumplidos esos requisitos, es lícito cruzar con el semáforo en rojo si eres ciclista, siempre y cuando sea vía secundaria. En una vía primaria o de acceso controlado es imposible. Naturalmente también tienes derecho a circular por el lado derecho precisamente, excepto para rebasar y obviamente para girar a la izquierda. Por ejemplo, supongamos que vas a dar vuelta a la izquierda, pero tu carril ciclista es por el lado derecho. Lo que tienes que hacer es llegar al alto, a donde está el paso de cebra, sin pisarlo. Bajarte de la bicicleta y esperar el alto y esperar donde está el área de ciclistas y de motociclistas. Está dibujado en el pavimento. Te bajas de la bicicleta y en el alto pasas por el paso de cebra, pero habiendo desmontado la bicicleta. No vayas a hacerlo andando. Una vez que hayas cruzado, te incorporas a la vialidad, a donde ibas a dar vuelta a la izquierda. Ahora vamos a pasar al capítulo de las prohibiciones. El ciclista obviamente no puede ir sobre las banquetas o aceras, ni para espacios exclusivos para peatones. No te subas a la banqueta. Ser ciclista no te da derecho a andar sobre la banqueta de reforma o de insurgentes, que es donde más me ha tocado verlos. Tampoco está permitido para los ciclistas ir sobre vialidades exclusivas de transporte público, como la del metrobús. Solamente si el pavimento tiene bicicleta y un autobús, puedes pasar con tu bici. Si no, es puro transporte público. Otra prohibición, como ya lo dije, es pararse sobre el paso de cebra. No puedes pararte ahí. Esto lo he visto mucho, por ejemplo, en el semáforo de Sevilla y Reforma. Tampoco está permitido a los ciclistas circular sobre los carriles centrales o los interiores de las vías de acceso controlado. Por ejemplo, no te metas a los centrales del periférico y tampoco te metas donde hay prohibición expresa. Si ves un disco que dice ciclistas, no, simplemente es prohibición expresa. Recuerda que el particular puede hacer todo lo que él quiera, excepto lo que le esté expresamente prohibido. También está prohibido para los ciclistas ir entre carriles, excepto cuando esté en alto. Que los vehículos estén detenidos, ahí sí puedes ir entre carriles y eso va a ser para colocarte en el espacio de ciclistas y motociclistas únicamente. Otra prohibición es que lleves distractores, audífonos, teléfono, mientras estás circulando. Si quieres utilizarlos, deberás hacer alto y bajarte de la bici en un momento dado. Y esto llega al alcance de no llevar objetos que obstruyan la visibilidad. Por ejemplo, andar cargando cosas muy grandes, cosas así, que inclusive interfieran con el paso de peatones, otros vehículos no motorizados y vehículos motorizados también, desde luego. También está prohibido que te sostengas de un vehículo y este te remolque. He visto a mucha gente con patinete, inclusive y hasta patines, que por ejemplo se sostienen de un camión de transporte público o un autobús de transporte público y ahí van siendo remolcados. Tengan mucho cuidado porque eso está prohibido. También está prohibido que lleves a otra persona en la bicicleta si es que la bici no tiene espacio para dos personas. Excepto cuando se trate de un menor de 5 años que pueda sentarse por sí mismo. Ya saben, esas personas que traen una sillita para niños, eso sí es lícito. Pero en ese caso, el menor de 5 años debe llevar un casco. Y cabe destacar que para los mayores de 5 años no es obligatorio el casco. Yo te diría que es por sentido común y es por tu propia responsabilidad. Y por último, pasemos al capítulo de la seguridad. Pues como ya lo comenté, si bien no es una obligación llevar el casco como el que tengo aquí, pues yo te diría que utilizo este aditamento prácticamente siempre que ando en bicicleta. Solamente cuando utilizo la bicicleta sin haberlo planeado, pues obviamente no traigo un casco. Y es bajo mi propio riesgo, no es obligatorio. Pero lo cierto es que trata de utilizarlo. En el terreno de la seguridad es otro deber que lleves luces fluorescentes, luminosas. Cuestiones que hagan visible al ciclista para la noche. O también en condiciones de poca visibilidad, como podría ser niebla o lluvia, por ejemplo. La bicicleta debe tener reflejantes blancos al frente y rojos atrás. Y por último, para cerrar este video, yo te diría que tengas obviamente empatía, que tengas consideración con el peatón. Recuerda que el orden de protección es primero peatones, después vehículos no motorizados como patinetas, patines, bicicletas, etc. En tercer lugar están las motocicletas, en cuarto lugar los vehículos y en último lugar los autobuses y camiones. Evidentemente que esto lo tienes que hacer con prudencia y sentido común. Si tú ves, por ejemplo, que viene una persona con una carriola, frénate. Aunque esté tu siga, frénate. Si tú ves que alguien se te va a atravesar y tienes tiempo de frenar, procura hacerlo. Trata de ceder el paso siempre, incluso entre vehículos, no te hace más valiente pasarte sin haber pedido permiso. Trata de utilizar el uno a uno, inclusive en bicicletas, primero uno, luego el otro. En autobuses, por ejemplo, uno, luego el otro. La mayoría desgraciadamente no sigue estas reglas y primero quiere pasar siempre. Quiere ser el más veloz, el primero en llegar. Creen que pitando van a llegar más rápido y esto no es así. No utilices la bocina de forma excesiva. Molestas. No solamente molestas a los peatones, a los ciclistas y a los otros vehículos. Molestas a los vecinos. Yo vivo en una zona muy conflictiva, muy cerca de Reforma. Y te puedo decir que los claxon, las bocinas de los vehículos y camiones y hasta patrullas son verdaderamente molestos. Evítalos. Así es que bueno, valora tu vida y espero que este video te haya servido. Pero sobre todo, valora la vida de otras personas que no participan en el control de lo que tú haces. Nos vemos hasta una nueva transmisión.